Así es. Bueno, nos vamos a las fotos del recuerdo. A ver, acuérdense que todos los jueves en las redes sociales tenemos fotos que nos causan mucha nostalgia. Y vamos a comenzar, fíjense, con una que yo envié aquí a nuestro programa de primera mano. Estas épocas estamos hablando probablemente del año 2000. Ahí está Memito del Bosque, mi adorado Miguel Bosé. El productor Memo del Bosque, Miguel Bosé. Ajá, que en ese momento Memo del Bosque estaba produciendo al fin de semana. Y yo creo que justamente esta foto era dentro de uno de los camerinos, donde Miguel Bosé estaba esperando para dar su presentación. Miguel Bosé, un gran amigo desde el... ¿Qué te digo? Desde el 94. Ya decía, hablaba, ¿no? No, sí, mira, yo le deseo lo mejor a Miguel. Es uno de los hombres de los artistas más brillantes que he conocido y que tenemos. Y es de los hombres más inteligentes. Inteligentes. Yo le deseo todo lo mejor y que se encuentre muy, muy bien. Por todo. A mí lo que más me sorprende es... Es un hombre comprometido, inteligente, sensible, fino, educado, fregón. Iba a decir que lo que más me sorprende es que Mónica sigue viendo igualita. Qué bárbara, Mónica. No, bueno, nada, no tanto. Yo te amo, pero no tanto, ¿eh? Pero tenemos más fotos del recuerdo. Mirano, está idéntica. Ahí está, miren, querido Bosé. Qué linda foto. Y ves un sabemito. Muchos sabemito que hizo mucho. ¿Ya en la televisión era color o en blanco en negro? Era color, Gustavo Adolfo. A color. A ver, en estas fotos del recuerdo, una con... Con señor Luis Miguel, fíjense. Hablando de blanco y negro, amigo. Ah, mira, esa sí era blanco y negro, bebé. Esa sí, bebé. Esa era sepia, como las fotos de los pica piedra, que iba un pajarito y le pegaba la piedra. Ay, que hay Luis Miguel. No se parece a Luis Miguel, perdón. Esta es de la... No es que hay Luis Miguel, ¿eh? 1987 habrá sido esta, más o menos, en su penja... 87, 88, en su penja de Monte Elbrus y Periférico. Ahí es esta foto. Ándale, pues mira qué buenas fotos. Ahora vamos con la mía, donde... La tuya de ayer. Donde estaba con las JNS. Muy jotera la foto. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana. No, fue hace como cuatro o cinco años, yo creo, que apenas acababan de regresar las JNS, ya con este nombre. Y eso fue en Monterrey, en un festival de música. Me tocó entrevistarlas. Y bueno, pues ahí estamos viendo... Mira, Carlita, trae el cabello oscuro, imagínate. Entonces, bueno, pues ahí estamos viendo. Qué bonito recordar, ¿no? Qué tequito. Muy linda, muy linda. Tú también traías otro look, ¿no? Yo traía... No. ¿Tú crees? El más oscuro, ¿no? O la foto estaba más choncho, ¿no? Bueno, no sé. Pero bueno... Ahí va tan delgado que estoy. Ahí estoy más delgado. Sí, estoy más delgado. Sí, me veo más choncho. Hoy flaco, sí. No, tampoco. Y la día está bien, ¿todo bien? Ay, bueno, ya no te estoy preguntando por tu foto, ¿verdad? Entonces, porque podría preguntar muchas cosas de esa foto. ¡Te trocaso! Y no lo hago. Pero bueno... Alguien lo único que te ha podido soy yo. Continuemos. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!